¿Qué es la Policía de Investigaciones de Chile? La Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Antinarcótica Metropolitana y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, desarrollaron una investigación denominada Ray Salomón, la cual culminó con la detención en primera instancia, pese a que existen algunas diligencias pendientes, de 13 personas, de las cuales 13 personas imputadas, 11 de ellas detenidas, incautando un poco más de 200 kilos de droga que iba a ser destinada a los grandes centros de consumo de la capital. En el marco de esta investigación, y de estos seis meses de investigación, se desarrollaron una serie de diligencias y se pudo establecer un complejo sistema de envío de droga desde regiones, especialmente de la segunda región del país, hacia Santiago, con varias etapas de compartimentaje de esta estructura criminal, muy bien organizada, pocas veces vista y que es dirigida por un connotado narcotraficante que se encuentra recluido, o se encontraba recluido en el penal de Calama.